Muy buenas a todos, soy Cucurucho y estamos de nuevo en Minecraft al extremo Y bueno, como ven, estoy en el Nether Pues ya les dije que iba a venir a intentar sacar algunas cabecitas de Wither Y no tuve suerte, no tuve nada de suerte y están viendo mi inventario Iba a venir con el perro para tener más inventario porque descubrí una cosa interesante Que creí que alguien me está robando el bloque y no era así Simplemente era que le subía el nivel al perro del... ¿Cómo se dice? Del Picat O sea, de lo que puede subir, perdón, no hice un corte, pero justo me hablaron Y bueno, estoy acá, simplemente vine a buscar algunos bloquecitos Como los vieron, saqué unas bolitas de Blade que tampoco está de más Y bueno, siendo que ya me quedan nadita del pico Me quedan 200 y pico de bloques, pero tampoco lo quiero esperar a destrozar Porque siempre puede ocurrir un incidente en el camino y pues podría necesitar usarlo Y no quiero esperar a tener 3 o 4 de durabilidad para tener que usarlo Siendo que no tengo otro pico Bien Sin molestarlos, voy a hacer un pequeño corte y voy a volver Porque como ven estoy un poquito lejos Si ven estoy acá nomás, cerca de la dungeon, tengo que entrar por ahí Uy, uy, uy Recién me pelí con dos gas Uy, me quemó pero no Eh, pero tuve la mala suerte de que había este fueguito y pues simplemente la Light Magas cayó en el fuego La experiencia a la mitad habrá caído en el fuego también y lo único que saqué fue una pólvora Pero bueno, uy Pero bueno chicos, sin más tonterías, hago un pequeño corte y nos vemos enseguida Y ya Nos estamos acá de vuelta No he vuelto pero como ven acá estoy viendo un Wither y quiero ver si tengo la suerte que me dé una cabecita Eh, junto a ustedes Pues obviamente quiero que no crean que me las saco las cabecitas Creativo Pero bueno, al parecer no hubo suerte Eh, seguramente hayan spawneado alguno más Así que voy a revisar Simplemente por curiosidad y bueno No creo que les moleste porque básicamente es lo que tengo que hacer A ver, a ver, a ver Que estoy poniendo bloquecito como un retard acá Sin lograr nada Ahí estamos Subimos rapidito Eh, bueno Voy a ir para arriba y simplemente ya está ¿Qué pasa? ¿Que estoy muy torpe? ¿Ponozco de bloqueo hoy o qué? Dios mío Bien, a ver si hay algunito más Aquí hay unas varitas de blade que maté al venir Uy, así que me la voy a llevar también Un poquito de experiencia que no me viene mal Tengo 38 niveles Así que podré reparar y seguir encantando mi espada Que probablemente repare un poquito el pico Uh, ahí hay otro, mira A ver, a ver Que este se está haciendo mucho Bueno, mira, está cerca Así que lo voy a dar con el arco A ver si me llevo la lágrima ¿No murió? ¿En serio? Voy a... Uy, se la devolví No vi caer una lágrima Así que voy a pasar de ello Bien, acá hay otro Wither Skeleton Lo voy a dar acá No, no quiero que se ca... Ya Se cayó para abajo No sé si habrá dejado de casualidad La cabecita Pues vi que soltó experiencia Me estoy rompiendo las piernas Lo sé, pero... Ay, por una cabecita Lo que sea Dios Bien Eh, sigo para acá Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver Bueno, voy a empezar a subir para arriba Y ya está Una pena Eso es lo que no quiero que pase No quiero que se caigan para abajo Me tendría que hacer... De hecho voy a hacer acá un área Va... Es que no sé si... Bueno, al parecer si va... Si... No influye nada En que haya bloquecitos acá Con que spawnee Los esqueletons estos Así que Voy a hacer como una pequeña cúpula acá Así, también un poco lejos Sin que afecte mucho Vamos a quitar este de acá abajo Para la próxima vez que veo un esqueletón Pues simplemente lo agarro Ahí estamos Y peleo con él acá adentro A ver, voy a agarrar más de esto Perfecto Bien, y acá voy a hacer otro Molesta cuando intento saltar con el shift Porque, bueno Lo usé esto Y es para saltar más alto con el smart movie Pero al final me termina siendo molesto No quiero que me destruya esto que estoy haciendo acá Desgraciado Uff Nah, pues nada Pues nada Me va a molestar acá todo el día Así que bueno Voy a hacer esto rapidito No creo que les moleste Es que si encuentro otro wither esqueletón Pues le quiero pegar Mira, aunque al parecer no va a haber nada más Qué pena Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Creí que va a haber alguno más Pero bueno Sin más, pues Nos volvemos Acabo de cortar y acabo de ver Que hay uno ahí Así que lo voy a pegar Lo siento mucho esto, chicos Pero bueno Es que necesito esas Cabecitas de porquería Vamos a ir así Rapidito, rapidito Se acaba De despaunear En mi cara Se acaba De despaunear En mi maldita cara ¿En serio? Bueno chicos Ya estamos acá De vuelta Voy un momentito Disculpen Perfecto, perfecto Estaba viendo que estoy grabando bien Con sonido y todo Porque a veces hago unos cambios Y pues Me olvido Bien, estamos de nuevo en casa Como ven tengo muchas cositas Así que voy a empezar a dejarlas Por ejemplo acá Tengo que dejar Esto Y tengo que dejar Lo que metí acá Eh, bueno Esto me da igual Ahí, perfecto Y voy a venir acá Creo que dejé cositas No, ya las agarré Bien, voy a dejar acá en el horno Cocinando De Eh, tampoco traje Oh mira Me agarran las papas Que me vienen perfecto Y acá voy a dejar La mitad Y acá voy a dejar La otra mitad Bien Siendo que acá hay más Voy a agarrar la mitad de acá Y lo voy a poner De hecho Voy a agarrar así Voy a agarrar la mitad De este carbón Ahora sí Bien Eh, me voy a llevar todo esto Pero vamos a empezar A craftear ya estas cositas Ahí Ahí, perfectito Más bloquecitos de cuarzo Que nunca me vienen mal Y Siempre me quedo con esta Porque acá tengo más Eh, ahí Vamos Así Perfecto Y me sobra Me faltaría uno Me faltaría Un maldito cuarzo Bueno No importa Eh, vamos a agarrar Y poner Creo que no tengo nada acá Sí tengo que dejar esto Y el hilo que tenía Acá también Perfecto Esto acá para el perro Pólvora Y esto Perfecto Eh, no voy a ir a alimentar Los pollitos Y esas cosas De momento Eh, le voy a hacer un lado Esas cosas Eh, que yo me había guardado El hilo acá Mmm Bien, también le voy a mostrar Una cosita Que es Esto Que guardé acá Eh, también Eh, esto no ya lo tenía Y Sería esto Bien Eh, porque tengo tan usado esto Que ahora lo voy a agarrar Lo voy a destruir Básicamente Esto Esto también tiene eficiencia Así que me lo voy a guardar Esto lo destruyo Esto lo destruyo Esto lo destruyo A ver si me dan algo Algunas de estas cositas Que guardé acá Y nada Esto me da un poquito de igual Bien Lo meto acá Y empiezo a sacar materialcito ¿En serio? ¿No me da nada? Ok, pues Lo termino rompiendo Y este me da dos palitos Y no me da la Ok Entonces lo uso ¿En serio? ¿Qué le pasó al mod? ¿No me está dando nada? Pues si Este h está regularmente bien ¿En serio? ¿En serio? ¿No me da nada? Cero durabilidad Ja, ja, ja A ver Y este sí Este me da un palito Bueno Lo voy a dejar acá Y lo voy a terminar usando Creí que le podía sacar algo de provecho Para que no termine rompiéndolo Sin más Pues Voy ahí Y lo voy a terminar rompiendo Pero no antes Voy a agarrar el pico Porque esto lo voy a usar Pero fijo Fijo Fortuna Eficiencia Eh Tengo tan mal el pico yo Este A ver Voy a ver Yo lo puedo desencantar También me viene viniendo Perfecto Hacerme una pala de diamante Que me la voy a hacer De hecho Y un hacha También me voy a hacer Bien Así que necesito Uno, dos, tres De hecho vamos a hacer las hachas del mod Y el pico del mod Porque sé que llegan mucho más lejos A ver si los encuentro Acá están Pero no sé cómo se hacen Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres Cuatro, cinco Pide cada uno Y este pide dos Bueno este lo voy a hacer Esto pide cinco Bueno A esto no necesito Una ultra Asada de porquería Y este arco Me vendía también De lujo No sé si pegará más Probablemente pegue más Y esto Extender map Bien Me voy a hacer estas cosas Son cinco Y cinco Y dos Son doce Bien Necesito doce diamantitos Entonces Voy a agarrar Voy a dejar Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Perfecto Y esto lo guardo acá Y esto lo guardo acá Me quedo con poco de diamantes Lo sé bien Pero ahora puedo desencantar el pico Y hacerme uno nuevo Que ya viene siendo hora De hacer esto Esto Lo voy a hacer así Lo voy a sacar todo Ahí está Perfecto Le saco todo, todo, todo Lo que tiene Y me darían Más niveles ¿No? En teoría Me tendrían que dar estos niveles A ver Hacer equipar Ahí está Perfecto Sesenta y nueve niveles Bien Y ahora Esto reparar Me sale Repair Cos cero ¿En serio? A ver Ah no Cierto Le tengo que poner Alguito acá Repararlo Me sale cinco Bien Y ahora ¿Por qué no lo puedo reparar? Ah, cierto Tiene que estar encantado Encantar Reparar Y desencantar Está bueno Perdí dos niveles Nada más Pero Ahora le puedo sacar Los diamantitos Que tiene esto Así no pierdo Tanto diamante Perfecto Ahí estamos Bien, bien, bien Y luego Un, dos, tres Perfecto Y ahora agarro Iron Voy a la mesa Crasteo esta Extendida Y sé que uno era Así Así Y iron por acá ¿No? Perfecto Tengo el Ultra hacha de la leche Uno era así Así Y tengo la Super Y la otra Creo que era algo así ¿Puede ser? Subir el casco Ahí No Entonces era algo Algo así era ¿No? Ahí también Lo puedo ver Pero quiero recordarlo Ahí está Muy bien Muy bien 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 Perfecto Entonces saco esto Y ya tengo Las ultra Tres cosas De la leche Que como ven Este tiene más alcance Que cualquier otro Bueno a ver si se lo puedo mostrar Con el hacha Ahí Ven Llego hasta allá arriba Llego hasta acá arriba Y con un hacha normal No llego ¿Verdad? Bien Vamos a hacer Bueno de hecho Acá tengo un hacha Que esta la voy a dejar Y me voy a llevar esta Comen Con esta Acá arriba No llego Y con esta Si que llego No te puedo creer Ya vengo destruyendo la casa Ay Si se debe retar Bueno Bueno Pero quedó establecido Que obviamente Llega mucho más lejos Bien Vamos a agarrar este Y lo vamos a arreglar Enseguidita Ay Que no me cuesta nada Bien Vamos a hacer así Así Y así Perfecto Y encima Duran mucho más Se supone Tres mil De durabilidad Tienes Perfecto Entonces vamos a agarrar Vamos a poner Fortuna Full Breaking No por ahora Y vamos a ponerle Eficiencia Eficiencia 2 Equipar A ver Perfecto Me quedo con los niveles Que tenía antes Bien No esta super tocho todavía Pero esta tochito Y necesito reparar Ah bueno El pico no Y necesito encantar Un poquito más mi espada De engañar Full Equipar Dos niveles Perfecto Looting Al Tope Fuego No me voy a poner Y necesito ¿Cómo se llamaba este? Lich Ah pero creo que Lich No me lo puedo poner Con Javnes ¿Verdad? Lich 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 No me lo puedo poner Con Javnes Bueno No pasa nada Me voy a encantar esto Por ahora Me voy a encantar La armadura Bueno Básicamente la voy a reparar Esto No necesito nada Esto ¿Verdad? Ni cultura Ni loco La ex visión Doce niveles Doce niveles De nice visión Bueno Por ustedes Lo hago por ustedes Básicamente Reparo esto Me quedo en cero Y necesito Mucho más niveles Chicos Pero bueno Tengo Maldita nice visión En el casco Claro que si Y ahora puedo hacer Trabajar de noche Básicamente Eso no lo había pensado Pero bueno Por cierto Acá está el perro Que les voy a mostrar Lo que es ¿Dónde está la madera? Yo sé que tenía madera ¿No tengo madera? Bueno Sé que Esto lo voy a dejar acá Esto 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 me lo voy a poner acá Y esto Ahí lo dejamos Yo tenía madera Estoy 100% seguro Que tenía madera En algún lado Pues nada Agarro de acá Para no dar vueltas Como tonto Pero yo sé que tenía Maldita madera Ahí vamos a dejar ahí Me la llevo simplemente Por las dudas Ahí el perro quedó acá Así que lo voy a dejar ahí Es simplemente Para mostrarles esto Que tiene el perro acá Ahí estamos Quietito por ahí Tengo un pollo Ahí había un pollo En el negro También me olvidé De mostrárselo Bueno acá tiene Básicamente muchas cositas Mira De lo que él mismo pesca Pues lo agarra Mira Mira el esqueleto A ver si lo bajo Próximamente Me voy a hacer Encantar todo Voy a intentar Sacar muchos niveles Fuera de cámara Y próximamente Pues Utilizarlos Porque está Medio enojado Acá está La demostración De los que le decía Tengo acá Las termitas Que me están Destruyendo La montaña Como en esta Llena de agujeros Ahí tiene Unos agujeritos Ahora voy a mostrarles Por acá A ver si me viene a atacar Bueno desgraciado Ahí viene A ver Pues no quiere Bien Acá me faltan Cosas que yo había puesto Ahí arriba Ahí me faltan Ahí también Hay agujeros Acá mira Acá hay los agujeros Que hay Y este A ver A ver Yo veo un esqueleto Acá Ahí A ver Si lo engancho Ahí está Perfecto Uy que tiraco Bien Y por acá también Tengo unos cuantos agujeritos Que las termitas Me fueron haciendo Pero lo importante Ahora vamos Para arriba Vamos a terminar De una vez El techo de la casa Que ya viene siendo hora Y ahora vamos a ponernos A hacer algo Más interesante Bueno Ni tanto Pero si es interesante Pero no wow Bien Esto lo tengo que quitar Que estuve quitando esto Y pues por eso Se me quedó así Medio raro Pero después Se va a quitar solo Con lo que vamos a hacer ¿No? Bien Así que vamos acá Aprieto Uy dios Me caí Aprieto el tabulador Para ir rapidísimo Y bueno Acá me lo puse En el tabulador Lo de los efectos Básicamente del smart movie Porque prácticamente No lo uso Para otra cosa Voy a agarrar esto Acá Y ahí Bien Porque básicamente No uso el tabulador Para ver los jugadores En línea Porque básicamente Yo estoy jugando solo Así que Bueno Así que me viene eso Al pelo Bien Esto voy a hacer Un pequeño Ajuste acá Ok Soy tonto Este ajuste Tengo que hacerlo Ahí Perfecto Y ahora esto Lo saco Ahí Muy bien De hecho creo que pica Mucho más rápido El pico De hecho rompe esto De un golpe ¿No? Básicamente No Pero o sea Pica mucho más duro El pico La verdad O sea pica más duro Pica mucho mejor Es a lo que me refiero Bien Voy a empezar de este lado Porque básicamente Probablemente tenga que subir De nuevo ahí Porque me caiga Alguna tontería Vamos a poner esto Así A lo pro A lo skyworks Bien No está funcionando Tal como yo creía Creí que iba a ir Mucho más rápido Pero bueno Básicamente vamos a hacer Así rapidito Y ya está Ahí Perfecto Vamos a llenar Todo este techo Y bueno Lo que próximamente Vamos a hacer Es la zona De brebajes O sea la zona De pociones Y la zona De encantamientos En esta casa Que va a estar Debajo de esta casa Situado Y va a estar Ahí donde Ven estos agujeros Que les voy a mostrar Ahora Ahí Y ahí van a ser Unas escaleras En forma de caracol O espiral O como le quieran decir Básicamente Porque ¿En serio no me va a alcanzar Todo el cuarzo Que fue a buscar Para hacer esto? Creo que esta casa De cuarzo No la tenía yo Planeada tan difícil Ah también Como ven ahí Está todo mucho más pelado Que antes Luego se los voy a mostrar Al final del capítulo Para que vean Como voy avanzando Con eso Pues también hice Unos pequeños cambios De hecho me estamos Molestando bastante Las partículas De Nice Vision Pero bastantecito Bien Voy a venir por acá Para hacer unos pequeños puentes Entre el techo Para ir llenando De diferentes áreas O sea que En fin Lo tengo que terminar De llenar todo Pero bueno Básicamente Como para tener un camino No algo marcado Bien ¿En serio no me va a dar Todo el cuarzo que tenía? Tenía prácticamente Tres estagos O sea Tengo más ¿Pero tanto cuarzo Ocupa esta casa? ¿Tantísimo? Dios mío De hecho quiero terminar Primero esto O sea que este Este no sé cómo le voy a hacer Básicamente acá Creo que voy a ponerle Otras luces O vidrio Vidrio le quedaría muy bien Eh Vidrio no tengo Pero tiene que haber acá Vidrio ¿Verdad? No quiero tener que Hay perro Correte A ver perro Ahí está Perfecto Así que esto lo voy a hacer Así Y después voy a poner Unos vidrios acá Eso no lo voy a llenar Lo voy a dejar hasta ahí Acá Y tengo que ponerle Otro más Ahí Perfecto Y esto lo vamos a hacer Así Y ese esfuerzo Después lo agarro Ahí está Perfecto Entonces ya tendría acá El techo Mínimamente marcado Esto es todo Hasta acá Esto lo tapo Hasta acá Me queda uno, dos Fuera Y Uno, dos Fuera ¿Estamos bien así? Sí Perfecto Entonces esto seguiría Así Y tapeamos Perfecto Bien Básicamente quiero que me quede Bien simétrico Toda la cosa O sea para que no me quede Despareja básicamente La casa No me preocupa mucho por arriba Pero sí que me preocupa Como me quede por abajo O sea quiero que se vea bien O está molestando El perro acá Con esto Y se teletransporta Dios mío Si será tonto el perro este Me está haciendo una delirio Si no se va al neer Se mete por los portales De suerte que ese teleport Pues básicamente Va hasta mi casa de abajo Así que no me preocupa mucho Pero o sea Me hizo un poco de gracia Que se haga teleport O sea porque básicamente Igualmente se queda en casa O sea porque Ahí digo tanto básicamente Estoy medio traumado ¿No? Y ya me estoy por quedar sin cuarzo ¿Tendré más en la mochila? No Bueno chicos Todo esto que queda de cuarzo Lo voy a hacer Fuera de camas Me voy a dar un palazo Y a buscar 400.000 Cuarzos O sea tengo fortuna 3 Así que Voy a picar ultra mega rápido Esto aparte Si alguien me molesta Pues básicamente ¿Qué digo tanto? Básicamente Tengo 7,5 de años Así que es casi como una espada Es mejor que una espada de diamante Encantada Perdón Sin encantar Y eso A ver Tengo vidrio acá ¿No? Sí perfecto Así que lo voy a llenar ahora Para que después no me quede en En un veremos Bien Y no me está quedando nada mal ¿Eh? O sea No me gusta Esto que quedó así La vidriera Así Con eso Ahí Así que voy a hacer Y darle con él Básicamente No sé qué poner ahí Probablemente Voy a poner un poco De Glofton Acá A ver Cómo queda Ahí Ahí No queda del todo mal No queda bien Pero queda justo En el medio de la ventana Y bueno Ni me gusta Ni me disgusta Pero bueno Vamos a lo nuestro Chicos Así que vamos a dejar Esto Vamos a dejar Esto me lo llevo De hecho Y tengo más en la mochila ¿No? Esto No Bien Vamos a agarrar Y vamos a poner esto Así Creo que es así A ver Un momentito Porque tengo varios Así que los voy a poner Todos juntos Ahí estamos Y Ahí Perfecto Entonces Esto se hace mucho más fácil Esto vamos a hacer así Vamos a hacer ahí Ahí Y nada Esto ya no me alcanza Bien Pero si voy a dejar Cocinando Ah no Deje abajo Cocinando ¿No? Si Creo que la mochila Tengo más para cocinar No Bien Entonces dejamos Esto por acá ¿Dónde fue? Acá está Oye Dios mío Que sigo Que esto Bien Vamos a ir para abajo Voy a agarrar piedrita Y eso Y voy a quitar esto Eh Un momentito Pues la mesa de cresteo No la quiero acá Voy a sacar De hecho Este hacha Porque no la quiero Vamos a poner La mesa de cresteo Ahí Perfecto Se me fue Lo voy a dejar Y bueno No tenía mucho más Pero Si que me alcanza Ahí estamos A ver De hecho puedo hacer otro más Y justo No Y me sobran tres otra vez No pasa nada Sé que me puedo hacer otro más Pero es lo de menos Ya cuando lo necesite Lo voy a hacer Bien Ahí sacamos un poquito Se nos cae Pero bueno No pasa nada Y acá empezaríamos A hacer una especie De escalera en caracol ¿No? Entonces ¿Cómo sería? Pues Bajo uno Bajo uno Y esto sería Yo tengo que poder Volver a subir ahí Así que esto sería Ahí Ahí Perfecto Entonces Yo tengo Para subir Tendría que quitar tres ¿No? Sería el pequeño problema Así que voy a hacer Una pequeña estructura Acá de piedra Para guiarme Y voy a volver arriba Un momentito Porque acá me la estoy complicando Además el perro Se me va a meter acá Y me va a molestar Lo estoy viendo Así que me voy a sacar Esto un momentito acá Ahí estamos Bajamos acá Ahí Perfecto Que se quede quietito el perro Bien Entonces Nosotros bajamos Por acá Y por acá mismo Podemos subir Entonces ¿Cómo sería esto? Esto sería así Entonces Esto tendría que estar acá Perfecto Perdón esto Pero obviamente Tengo que hacerlo Ahí estamos Para nuestra nueva zona Y esto lo quito de acá Perfecto Y esto No lo necesito Entonces tendría que quitar este Y básicamente Como este Me lo puedo tirar Directamente de acá Pues me quedaría un poco Puseles Bien Esto igual podría ser Unas stairs O sea unas escaleras Y que las voy a hacer De hecho ¿Por qué no quiste escalera De enero? Que tontería ¿No? Si tengo cuatro acá Entonces esto sería A ver Vamos a quitar esto de acá Bueno ya había marcado Un poquito ahí antes Esto ahí Y esto acá Esto sería No, 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 no Acá iría un bloque normal Voy a agarrar esto Ahí bien Y acá iría otra Así que sí Ahora sí que iría Esta acá Bien Entonces esto sería Un tanto mal ¿No? A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto va así Ok Perfecto Esto va a esta altura Bien Que me estoy haciendo el lío acá Me estoy Ultra castigando yo mismo Como tonto Y acá puedo salir Tranquilamente Así que me despreocupa Bien Y esto ya sería acá bien Y acá tengo Que poder bajar Ah, me la estoy complicando Pasa que si hago esto Pues Está mal Porque Necesito romper Otro más Uff Que dilema Bueno Hacemos así Chicos Y ya está Voy a sacar otro de acá Voy a hacer uno más por acá Ahí sería Perfecto Esto sería De hecho lo puse mal Sería otro de estos Más abajo ¿No? Sí Sería más abajo este A ver si lo agarro No, se cayó No importa Lo pongo acá Y acá ya estamos a esta altura Perfecto Uy Dios Qué lío que me hice ahí Mil disculpas por eso Pero bueno No pasa nada Y si pongo una escalera acá Ya estaría a esta altura ¿No? No, no podré subir Bien Entonces esto Sí lo pongo acá Y acá ya empezaría El piso ¿Dónde puse la altura? Ouch Ouch Ok ¿Y ahora cómo hago para subir para arriba? Pues Básicamente esa altura Estaría el piso Así que Voy a usar piedra Porque si uso Tierra me voy a confundir después Pero Con la piedra ya sé que Me da un poquito igual Ahí estamos Porque ya sé que después la tengo que quitar Y la cantidad de vacas que tengo Dios mío Menuda granja me monté Y esto ya sería así Entonces A esta altura está bien Creo yo Sí, sí, sí Entonces hacemos así Sí Ahí me gusta Me gusta Voy a agarrar acá la pala Porque la hecha no le voy a usar para nada Ahí está Uy Dios mío Cómo destroza esta pala Creo que fue una de las mejores cosas Que pude haber hecho Bien Ahora vamos a hacer todo esto Hasta el próximo O sea hasta acá A continuación Y voy a parar un poco el video Porque no sé cuánto voy La verdad Así que También van a tener que disculpar Por esto Pero acá ya me pasé Esto sería hasta acá Nos queda mucho tiempo Pero Si nos queda aquí Yo nos quedan unos 6 5 o 6 minutitos Así que Voy a intentar Aunque sea terminar el piso Luego voy a poner un poco Las paredes Voy a ambientar Voy a ver cómo lo voy haciendo Fuera de cámaras Y ya verán usted Lo terminado Como lo dejo En el próximo capítulo También les voy a mostrar Antes que me vaya Eso de ahí Para que vean Cómo va progresando Porque Sí que quemé mucho Mi pico Pero mucho No lo quemé en el nether En el nether Cuando fui Ya estaba roto Tenía como 400 de durabilidad O algo así Pero sí lo quemé mucho ahí Quemé dos picos De hecho Y una Una pala de hierro completa Bien Esto lo tengo que quitar De acá Bueno Igual se me cayó Pero no importa De hecho Está mal esto Está mal lo que estoy haciendo Porque Lo que yo quiero hacer Es Otra cosa Quería hacer La mitad De los brebajes Para acá Así está bien Quería hacer La mitad de los brebajes Y la mitad de Cómo se llama esto La mitad de las Enchanting table Pero ya Otra cosita No sé Quería hacer eso Acá dentro de la montaña Por hacer algo Pero no sé Como que No me pintó muy bien Bien Voy a hacer esto De hecho Este puntecito Lo tenía para cruzar Pero como ya no lo necesito Ahora lo voy a quitar Bien Perfecto Y Ahí estamos No 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 Quité eso de más De hecho Serían buenas vistas Esto acá No Se me volvió a hacer Esta porquería acá Ay Qué lío Qué lío Qué lío Bueno Voy a quitar esto Ahí Ahí perfecto Ya iré a buscar yo La tierra luego Pero mira cómo Saca Esta pala Es la leche Bien Hasta acá estamos bien Y esto lo voy a hacer Hasta acá Así tengo como unas vistas Hacia afuera Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta Las vistas que voy a tener acá Además creo que puedo llenar los botes Con este agua misma Y voy a poner como unas vallitas acá Ahora se los voy a mostrar Lo que quiero hacer Ahí ponemos 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 Perfecto Ahí Y cada vez nos falta menos Para terminar esta serie Estamos Vemos que lo estamos rompiendo La verdad con la casa Me está quedando espectacular Al menos para mi punto de vista Y cuando vean esta zona Que se me ocurrió hacer de pociones Uff Se van a quedar locos Bien Esto lo puse mal Y esto serían dos acá ¿No? Así que Acá terminaría Bien Entonces tengo que poner esto acá Perfecto No sé para qué tengo la pala Que se saca de un golpe Si no la uso bien Tenemos esto Y la verdad estoy usando más de lo que creía Bien Ahí estamos perfecto Ahora voy a agarrar las cositas estas Y las voy a poner acá Acá en plan Tu tu ru tu 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 Ahí está Perfecto Bien Y yo creo que No sé Lo voy a como medio tapear acá No sé si pondré glowstone o que cosa Creo que sí lo voy a hacer Acá lo voy a poner con un poquito de glowstone y eso Pero Esta tierra no se tiene que ver O sea Está bien como me queda acá adentro Pero no se tiene que ver con la tierra Así que No sé ponerlo así Taparlo medio pocho Que tampoco quiero que se vea La nether brick Desde fuera Acá me la estoy jugando O sea Esto se va a ver pero fijo Pero tampoco afecta mucho Además después lo puedo tapar con tierra acá Sí, sí, sí Lo podría tapar con tierra De hecho Esto lo voy a sacar uno más Pero también Obviamente es porque Les voy a dejar el mapa Para descargar en la descripción Tal vez a muchos le gusten Tal vez a muchos no Tal vez a nadie Pero a mí me hace ilusión Pues A mí me está quedando muy bueno Y lo quiero compartir con ustedes Bien No tengo suficiente conocimiento Aunque me rompen mi montaña Y pues La rompo yo solo también Bien Entonces esto iría así ¿No? Ok, perfecto Entonces esto vendría así Perfecto Y ahí no me afecta nada En que se vea esa tierra ahí Porque la verdad No me importa Bien Entonces esto iría Un poco así creo yo Así Perfecto Así Ahí estamos Ahí Muy bien Y esto se vería así O sea Me gusta mucho Como ya está quedando Pero muchísimo la verdad Y esto Lo voy a hacer así Lo voy a rellenar ahí Pequeño fail esto No pasa nada Lo sacamos Y bueno Ya va tomando Bastante formita Supongo que acá Voy a hacer como unos pilares Si voy a hacer Una cosa así Me van a tener que disculpar a ustedes Lo voy a hacer así Mira Ahí está el Ay Dios mío Encima tiene la mitad O sea Es como un enderman enano ¿No? O sea Es ultra gracioso De hecho Lo voy a utilizar para La miniatura A ver A ver si me mira Ahí está Perfecto Pues ya tengo la miniatura hecha Ay Dios mío Bien Y esto lo voy a poner así Y esto lo voy a adornar Así Perfecto Ahí Muy bien Y acá le voy a poner de esto Obviamente Esta montaña obviamente La voy a tapar toda O sea Esto va a estar todo rodeado de tierra Pero una vez que termine de hacer todo esto Y bien La verdad me está quedando De lujo De lujo De lujo De lujo Bien Vamos Esto sería así Este sería este Entonces Acá iría la glowstone ¿Verdad? Sí Acá iría la glowstone Pues ya me estoy así Ligando Yo solito Esto vendría Ahí ¿No? Ahí Ahí Esto lo sacamos Y sería ahí Ahí Perfecto ¿No? Y acá iría Uno de estos O sea Quiero dejar esto Acá medio Semi terminado O sea esto ahí Perfecto 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 Y acá va Más de esto Bien Ya lo tengo simétrico Puesto ahí Así que después de esto Voy a sacar la orientación Para hacer lo que yo quiero Y acá dice que voy a hacer Una entrada a algo Supongo yo Que voy a tener una entrada De algo Fijo De hecho le voy a poner La escalita acá Para no olvidarme después Una acá Y la otra Mismo A este lado Ahí está Perfecto Y ya veré Como hago unas entradas Y veré Que hago ahí Porque la verdad No tengo ni idea Pero bueno chicos Vamos a ir a ver eso Y vamos a terminar El capítulo por hoy De hecho Me la voy a jugar Me la juego por ustedes De hecho No tiene caída de pluma Así que Me la voy a jugar Sin las botas Me voy a romper un poco El pie Vamos a hacer Tiene 169 Y 234 Si yo me tiro de acá Se gasta Pues no Solamente afecta A las botas Al parecer Tenía esa duda Porque acuérdense Que estoy en la versión Un poco vieja 1.6.4 Pero bueno Como la serie La empecé en esta versión Pues tengo que continuarla En esta versión Como ven acá Afeité Depileo Como le quieran decir Bastante esta zona De hecho ya ha crecido Toda la hierba Falta de eso ahí nomás Me voy a pegar con esta gente Porque más que nada Me molesta ese creeper Que está ahí Un momentito Bien Mirá botitas Botitas gratis Bueno Por acá para llevar Las vallas Hasta acá Esto lo voy a dejar Así abierto Acá en la arena Para que sea como Una entrada Una salida De la isla O hacia la isla ¿Qué? No molestes Ceguera No, no O sea Esto es ultra LOL O sea Me encanta como se ve Y porque es Cuando te ves nice vision Y ceguera Tienes mucho más ceguera O sea Se ve ultra Wow O sea Porque ves las cosas Pero lo ves en blanco y negro Ves el cielo blanco Y todo lo demás negro O sea Se ve de la leche La verdad Mira, mira Y si yo me quito el casco ahora Ven Se vería así O sea No vería nada Pero si yo pongo así O sea Veo lo lejano Ven Wow Esto es como para hacer algo de Una presentación O algo así Quedaría Pero espectacular La verdad Vamos a matarlo ahí A ver si lo agarro ahí Uh Tiene ender Desgraciado Bueno Lo veo acá por las partículas La verdad Así que Vamos a matarlo ahí Listo Ahí está Perfecto Y lo otro que les voy a mostrar Voy a comer un poquito Disculpen Ya que estamos terminando Bueno Esta era para llegar hasta acá Hasta la arena Sin tocar la arena Y lo otro que viene acá Bueno Como ven ya Afeite un poquito bastante Acá la cosita La isla esta Como ven acá Llega hasta la arena Hasta donde empezaría la arena La verdad que me quedó de la leche Esto eh Bien Es una locura Y esto básicamente Lo rebajé bastante Saben que esto iba todo por acá Y venían todas las vallas En diagonal por acá Y acá básicamente Lo que puse Es lo que voy a hacer Eh Antes del próximo capítulo ¿No? Que es Puse un límite acá Que es lo que Todo lo que voy a recortar Seguramente haga un poquito más Si estoy inspirado Pero por ahora Tengo el objetivo De quitar toda esta parte Así En cuadrado De así Hasta acá ¿No? O al contrario De acá Hasta acá Si me siento un poco Más inspirado Pero bueno chicos Esto fue todo por hoy Espero que realmente Les haya ultra gustado El capítulo Porque me estoy esforzando Mucho por este mapa La verdad Es una de las series En las que más esfuerzo Le pongo Al picar Y hacer todo Este tipo de cosas El ingenio Y todo A pesar de que estoy En la 1.6 1.4 Pero bueno Sin molestarlos Más chicos Bueno Espero que les haya gustado Si es así Les agradecería Que dejan un like Y cualquier cosa Dejen un comentario En la casilla de comentarios Y nos vemos En la próxima En el próximo capítulo De Minecraft Al extremo Y hasta la otra Adiós Chau